El rey enano de Usmal. Leyenda popular. La anciana barría la entrada de su casa todos los días, algunas veces triste, otras, pensativa. Esta mujer era una hechicera, que conocía los secretos de la selva, sabía leer el destino en las estrellas y curaba con ungüentos y hierbas, pero, a pesar de su sabiduría, no era feliz. Su tristeza provenía del hecho de vivir sola. Ella deseaba un niño que alegrara el patio con sus juegos e inundara la casa con su risa. Sin embargo, ya era mayor y dudaba que alguna vez un pequeño le hiciera compañía durante los últimos años de su vida. En cierta ocasión, la anciana encontró abandonado un huevo de quetzal y decidió tomarlo entre sus manos para llevarlo a casa y cuidarlo. Usó todos sus conocimientos para hacer que se lograra. Pasaron los días y ella esperaba ansiosa que el huevo eclosionara y naciera un hermoso quetzal. Cuando llegó el momento, muy grande fue su sorpresa. En lugar del ave, salió un niño. Era un niño pequeñito, pero creció con rapidez y mucho amor, pues la anciana lo crió como si fuera su propio nieto. No obstante, con el pasar del tiempo, le sucedió algo muy extraño al muchacho. Su inteligencia seguía siendo mayor día tras día, pero ya no crecía ni un centímetro. Era un enano. El enano era muy inteligente, por eso se dio cuenta de que la anciana cuidaba con mucho esmero el fogón, como si ocultara algo. Un día, cuando la mujer salió a buscar hierbas y leña, el enano hurgó debajo del fogón y encontró un tuncul, un tamborcillo finamente tallado. Emocionado por su descubrimiento, tomó unas varitas de madera y, golpeándolo, hizo que sonara. La música que produjo el instrumento fue tan fuerte que incluso se escuchó en el palacio del poderoso señor de Usmal, una gran ciudad cercana. Tanto el señor de Usmal como la anciana miraron preocupados hacia el lugar de donde provenía el sonido. Cada uno en su espacio, una en la selva y otro en el palacio, recordaron una antigua profecía. Cuando el tuncul se escuchara por todos los rumbos de Usmal, desde la inmensa selva hasta el hormiguero más pequeño del Mayab, la tierra de los mayas, el verdadero rey de Usmal llegaría a gobernar. La mujer regresó a su casa tan rápido como se lo permitieron las piernas y encontró a su nieto jugando, pues, tras tocar el tuncul, lo había escondido de nuevo bajo el fogón. Por más que ella le preguntó qué había pasado, el niño respondió que nada. La anciana, sin embargo, sabía que mentía. No me vuelvas a mentir ni vuelvas a revisar mis cosas. Una vieja profecía dice que quien haga sonar el tuncul será el verdadero señor de Usmal. Seguramente, el actual señor te está buscando para eliminarte. Y, en efecto, deseando destruir a quien habría de destronarlo, el señor de Usmal mandó a buscar a quien había hecho sonar el tuncul. Todos en el Mayab habían escuchado el sonido provenir de la casa del anciano. Por eso no sorprendió a nadie que los guerreros del señor de Usmal localizaran rápidamente al enano y se lo llevaran preso al palacio. —¿Así que este es el que supuestamente me destronará? —preguntó el señor de Usmal en cuanto vio al enano. Y lo dijo con miedo, porque todos sabían que los enanos no son seres humanos normales, sino que han sido bendecidos por los dioses. —Si tú eres quien deberá destronarme —dijo el señor— y gobernará sobre mi gente, debes ser al menos igual de inteligente que yo. Por eso te haré una prueba. Si fallas, significa que no eres digno de gobernar Usmal y, por tanto, te mataré. —Está bien —respondió el enano—, pero lo más justo es que tú hagas la misma prueba que yo y demuestres ser mejor. Ambos aceptaron y acordaron verse al día siguiente en el patio principal del palacio, para que toda la gente pudiera acercarse a ver quién sería el verdadero señor de Usmal. Aquella noche, la anciana sufrió mucho pensando en el destino de su nieto. Parecía más preocupada que el enano mismo. Cansada de llorar, decidió buscar en la posición de los astros alguna señal sobre cuál sería la prueba y de qué manera podría su nieto ganarla. Los astros le dieron la respuesta. La mujer tomó un disco de piedra pedernal y lo escondió entre los cabellos del enano. Al día siguiente, el enano fue a la plaza, tal como lo había prometido. Cuando todo el mundo estuvo congregado en el lugar, dijo el señor de Usmal. —La prueba será que te rompan tres medidas de cocoyoles en la cabeza. Si sobrevives, serás el verdadero señor de Usmal. Un murmullo recorrió la muchedumbre, pues todos sabían que el cocoyol es un fruto muy duro, y era imposible que alguien sobreviviera a un golpe tan fuerte en la cabeza. —De acuerdo. —Dijo el enano. —Pero recuerda que, si sobrevivo, tú serás el siguiente en hacer esta prueba. Dicho y hecho. Los guerreros tomaron las medidas de cocoyoles y las golpearon fuertemente contra la cabeza del enano, pero él ni siquiera parpadeó al sentir el golpe. Al contrario, estaba sonriendo. El disco del pedernal que le había puesto la anciana entre los cabellos lo había salvado de una muerte segura. El señor de Usmal vio asustado como el enano había sobrevivido y tembló cuando escuchó que éste le decía, «Tú sigues». Pero era un señor y debía cumplir su palabra. Se colocó en el centro del patio y esperó a que sus guerreros quebraran tres medidas de cocoyoles contra su cabeza. Murió al instante. En ese momento, toda la gente reunida comenzó a gritar alegremente y a alabar al nuevo señor de Usmal. «¿Qué ordenas que hagamos, señor nuestro?» Preguntó la muchedumbre. «Traigan a la anciana que me cuidó como si fuera su nieto. Ella ya no vivirá más en una choza. Yo le construiré un palacio y haré otro para mí, tan solo en una noche, porque soy el nuevo señor de Usmal y necesito un palacio digno de mí». Al día siguiente, Usmal amaneció con dos nuevos palacios. En el más grande y hermoso de los dos vivió el nuevo señor de Usmal y en la actualidad se le conoce como la pirámide del enano. Gracias. 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 Gracias.